El Eganés es una de las poblaciones con red de ecoescuelas más antiguas en España y en particular en Madrid. Este es un acto que hacemos todos los años entre educación y la concejalía también de medio ambiente y es un acto muy importante para los chavales de los coles porque ellos sienten como muy propio lo que son las ecoescuelas. A ellos les encantan todas las actividades del día en el sentido de venir aquí a Parque Polvoranca, dar una vuelta por el parque y tenemos dos nuevos coles que obtienen hoy la bandera verde. Uno es una escuela infantil que es Pandora y otro es el cole Miguel de Cervantes, el Colegio de Educación Infantil y Primaria. Y luego hay otros cinco centros, el Antonio Machado, el Calderón de la Barca, el Gerardo Diego, el Trabenco y el Verbena que la renuevan, es decir, que habiéndola ya obtenido han vuelto a comenzar el ciclo como si fuera una espiral y la renuevan por segunda vez. Esto para ellos es un día muy importante, un día especial, se les entrega dos bicicletas y bueno, es un paso más en la concienciación de los chavales hacia el cuidado del medio ambiente, hacia un mejor uso de los recursos y a una mejor gestión de los residuos y en general de todo lo que nos rodea. Desde el claustro del centro lo que se intenta es transmitir en las aulas la sensibilidad por el medio ambiente, el cuidar nuestro entorno y el hacerlo desde las edades más tempranas, desde los más pequeñitos, desde infantil, para que llegue también a las familias y para que se cree un hábito de vida en ellos. Estuve con mis compañeros reciclando, cuidando el medio ambiente. Hemos hecho una mascota y cada día poníamos un cartelito para que los niños fueran cumpliendo lo que decía. Para conseguir una bandera verde nosotros nos hemos tenido que esforzar mucho ya que los niños son muy pequeñitos porque entran de tres meses y se van con tres años, entonces el esfuerzo de los mayores es mayor y lo que intentamos sobre todo es concienciarlos del cuidado del medio ambiente, de no tirar nada en el suelo, de reciclar el plástico, el cartón. Vamos a entregarles las banderas, vamos a felicitarles por el esfuerzo que han hecho, estimularles a que lo sigan haciendo y hacerles ver que tienen que convertirse en efecto de demostración ante terceros, en buenos ejemplos. Lo que opinan los padres también es que son pequeños, pero nosotros los tenemos que concienciar a ellos de que hay que empezar siempre a concienciarlos desde muy pequeños y si un niño aprende a reciclar desde muy pequeño lo hará como un hábito y lo hará como algo normal, no pensará que está haciendo algo diferente. Son mucho más cuidadosos con el entorno, el cole está más limpio, se cumplen mejor las normas, por ejemplo, de ruidos y sí que ellos ahora toman más en cuenta los problemas medioambientales que antes, también porque tienen más información sobre eso, lo conocen más. Ahora yo veo que muchos menos tiran cosas al suelo, solo quedan unos pocos y cuando les vemos intentamos corregir el error. Hemos estado más unidos que otros años y no nos ha costado demasiado. Tenemos un huerto escolar y comen los productos del huerto porque ya que es verdad que hay niños que el verde no les gusta mucho, las verduras, y cuando vienen del huerto las prueban todas, salen a recolectarla ellos, salen a regar y sobre todo concienciar a sus padres en casa de cómo se tiene que hacer el reciclado y la alimentación.